En vivo, desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche, con ustedes, el hombre al que su tía María le tejía todos los suéteres en punto inglés, nuestro anfitrión, Leo Montiro. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la pantalla de Canal 9, esto es Mejor de Noche, Bebe Sanzo. Bueno, te voy a pedir, por favor, que no confundas, la tía Beta con la abuela María, no uní UTP. Mil perdones, mil perdones, mala mía. O sea, si vamos a mezclar los parentescos. La familia no, con la familia no. La que tejía, punto inglés, no me miraba, era la abuela María. Claro. Que dio la técnica en la gloria. Y la tía Beta era la que andaba en los patines en la casa, en el departamento, te hacía sacar los zapatos para que andaras con patines, porque es cosa de vieja, viste, que había ilustrado y no los quería ilustrar. Pero por favor, por Dios y María Santísima, claro. Dios y María Santísima es la tía Beta. Y otra cosa que me parece exagerada, nunca te lo dije, porque me llamó ayer Simi Fallon, cuando vos decís, de la televisión mundial. Bueno, me parece demasiado. Es que decir de la cuadra es poco. Ya vamos a colocar el formato en el Festival de Cannes con Martín Cuéller y ahí podemos decirlo. Ahí está. Sí, ya, argentino, me viste como siempre. Gracias a Malut Dezco. Hola, Joana, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Argentina y Latinoamérica. Bienvenidos a los seis. La bola está en juego rápidamente, señoras y señores, para jugar con David, Analia, Adrián, Leandro, Ángeles y Gladys. Y vos, Bebe, te preguntarás, todo muy lindo con la ruleta y con la tía Beta y con la bola María, pero ¿quiénes vienen hoy? ¿Quiénes vienen? Hoy tenemos trío de imitadores. Los mejores imitadores del país estarán con nosotros. El señor Miguel Ángel Cheruti, el señor Ariel Tarico, el señor Patito Venegas estarán con nosotros. Y tenemos mucho para preguntarle justamente para imitar cosas. Y voy a probar mi grado de imitación con el superagento 86. No, no, no hagas eso. A ver cómo ellos sienten que lo imito a Maxwell Smart. Un momento. No es necesario. Colorado el 18 vamos a jugar con Adrián. Gracias, Fabi. Te estamos protegiendo, Leo. Sí, se nota. Pozo acumulado para que alguien se lo gane, como todas las noches, señores y señores. Convocatoria 16 a robertemuel.com.ar si querés anotarte para jugar con nosotros. La pregunta es la siguiente, mi querido Adrián. ¿Con pasta de qué producto comestible se hacen las pequeñas galletas conocidas como amaretis? Avellana, cacahuate, pistacho, dátil, anacardo, castaña, piñón, almendra, higo, nuez, uva o maní. Voy a reducir. Siguiente paso por 6.000 pesos. Le quedan las opciones negras, cacahuate, dátil, castaña, almendra, nuez o maní. Creo que es almendra, la 4. Almendra, respuesta número 4, dice Adrián, por 6.000 pesos, que es la pasta con el que se hacen las pequeñas galletas conocidas como amaretis. Debo decirle entonces, mi querido Adrián, que almendra, su respuesta es... ¡Correcta! Arrancamos bien, señoras y señores bebés. ¿Cuánto dinero hemos entregado hasta acá, más o menos, ponéle, no? ¿Hasta ahora? Sí. 625.750 pesos. Es un montón de plata. ¿Quién lo va a pagar esto? A mí no me pides. Cuellet. ¿Quién lo va a pagar esto? ¿Armán Cuellar, Martín Cuellar, Cintia Cuellar? ¿Algún Cuellar lo va a pagar? Bueno, sí, trío de imitadores hoy, cuidado, ya se los dije, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted, Joan, imitaba a alguien de chica? No, a nadie. ¿De gran? ¿De grande? Malísima. ¿Tampoco? Tampoco. Bueno, un detalle, usted me decía, no, de grande imito a... Malísima. Malísima. Colorado del 30, vamos a jugar con Gladys. ¿Cómo anda, Gladys? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se ha venido de negro, lista para salir a pasear jueves a la noche por Palermo? No, pero mi marido por ahí se copa y me lleva. ¿Cómo? Por ahí se copa y me lleva. ¿Quién? Mi marido. Y si no se copa, salga solo. Lo va a estar esperando, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, perfecto. Que me lleve a cenar. Que la lleve a cenar. Muy bien. Vamos a jugar, mi querida Gladys, y la pregunta dice así. ¿En qué lugar de Francia se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte? Voy a reducir. Bien, siguiente paso. ¿De qué da el Palacio de Versalles, el local de Nevers, San Eustaquio, Chartres, Notre Dame o de los Inválidos? Sigo teniendo la duda con dos, así que voy a volver a reducir. Último paso para Gladys, que me decía que está muy contenta con la victoria de los Leones, medalla de oro en hockey. Muy bien. ¡Vamos! Felicitaciones a los pibes. Palacio Ducal de Nevers, la Catedral de Chartres o el Palacio de los Inválidos. ¿Dónde está la tumba de Napoleón Bonaparte? Por 3.000 pesos. Vamos, Gladys. Catedral de Chartres. ¿Cómo? La 4, Catedral de Chartres. Catedral de Chartres. Dice Gladys, por 3.000 pesos en el último de los suspiros, incluso quedó como frizada. Joana venía por atrás. Pues ella cree que no la veo. No puedes ni hablar, Joana. Disastro. Por favor. Por favor, Joana. Es libre, muédanse por donde quiera. Gladys, querida. Tu respuesta es incorrecta. Era el Palacio de los Inválidos. Lamentablemente no podemos sumar más. Beben, ¿cuánto quedamos? Estamos en 6.000 pesos. Perfecto, gira la bola, Joana. Está la ruleta on fire. Señores y señores, en instantes nos divertiremos y mucho con el amigo Miguel Ángel Cheruti, con Pato Venegas, con Ariel Tarico. Tres grandes. Son muy grosos los tres, hace muchos años que aceptó. Además estoy... Bueno, a Tarico lo vi hace poco, pero estoy interesado en saber cuáles son las nuevas creaciones, ¿me entendés? Ah, claro. Y sí, porque hay que invitar a los de siempre, es un clásico, pero me gustan ver los nuevos. Claro. Claro que sí. Bien, amigos. Colorado el 9 para Adrián nuevamente. Adrián, querido, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sinónimo de adular? Vituperar, acometer, bregar, estivar, exonerar, sobar, acoquinar, injuriar, vilipendiar, apesadumbrar, denostar o lisonjear. Estivar, estivar, estivar. Estivar, 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 sobar, injuriar, apesadumbrar o lisonjear. Siguen estando las dos dudas. Vamos a checar una más. Bien, último paso por 3.000 pesos. Ahora sí debe decirme cuál es la que le gusta o le parece, estivar, injuriar o lisonjear. Todo termina con ar, punto ar, como ar. Entonces vamos a adivinar. Este es mi tema. La 4, o sea la segunda injuriar. Injuriar, dice Adrián, que es sinónimo de adular por 3.000 pesos. Los debo decirle, mi querido Adrián, que su respuesta es incorrecta. Injuriar es agredir a alguien, es insultar, no tiene nada que ver con adular. La respuesta correcta era lisonjear. Claro. Lisonjear es como adular. Otra que lo podría haber confundido era sobar. Pero viste, le soba el lomo es más de acariciar. No se ríe. Estoy hablando en serio, señorita, por favor. Me está enseñando. Le causó gracia que sobar a adular, ¿no? ¿Viste? Adular es como decir cosas lindas. Pero vamos a jugar. Bueno, colorado el 23 para jugar aquí con la amiga Gladys, que va a salir hoy si el marido la lleva. ¿No, Gladys? ¿Está casada hace muchos años? Sí. ¿Cuánto? 29. ¿29. ¿Contra quién? Contra Luis. Luisito. Gracias. Un beso para Luisito. ¿Luisito está acá? ¿Está mirando el programa? Sí, por primera vez. A mí me acompaña. Sí, por mí me acompaña. La pregunta es la siguiente, Gladys. Un beso para Luisito. ¿Cuál de las siguientes películas no fue protagonizada por Johnny Depp? Blow, Tony Brasco, Don Juan de Marco, El Sueño de Arizona, Ed Wood, Enemigos Públicos, Piratas del Caribe, Rango, Encianero Solitario, Descubriendo Nunca, Descubriendo Nunca Jamás, La Ventana Secreta o Belleza Americana. ¿Cuál no? ¿Las vio a casi todas? Sí, sí, sí. ¿Le gusta Johnny Depp? Voy a tirar un pleno. ¿Gusta mucho a las chicas Johnny Depp? Sí, Leo. Es como un Che Guevara de la actuación, es un rebelde. Un borracho querible. Belleza Americana. Belleza Americana se tuvo un pleno Gladys por 12 mil pesos. Dice que Johnny Depp, que ella lo ama, no protagonizó Belleza Americana. Debo decirle Gladys que su respuesta es correcta. Sí, claro que sí. American Beauty no fue protagonizada por él, sino por Kevin Spacey. Es mi momento de cine, me podrían poner la música de función privada. Porque fue protagonizada exactamente por Kevin Spacey. ¿Qué hace de un loser? Un loser choborra que empieza a divagar. Y se termina chapando y curtiendo a la amiga de la hija. Y después no miren el final porque le pegan un tiro en la cabeza. Hablando de eso, momento. ¿Hoy qué jueves? ¿Hay pochoclos? No veo acá, no estoy viendo. Dios es justo. Emoticón, cine y pochoclos. Vamos a jugar a ver cuánto saben decirle los imitadores que deben saber mucho. Negro el 28 para jugar con el amigo David. ¿Cómo le va, David? ¿Bien? ¿Cómo anda, don Rómulo? Bien, bien. Me gusta mucho esa parte de función privada. Yo le miraba chiquito en Carlos Paz. Cuando para cambiar de canal te tendrías que parar del sillón. Yo ya era muy grande. Cambia de canal. Ahora cambia de canal. Cambia de canal. No, dale, boludo. Ya me sentía. Cambia vos. Mirá qué antigüedad. La pregunta es la siguiente, David, querido. ¿Qué nombre llevaba la agrupación armada comandada por Frenci Berutti durante la Revolución de Mayo? En la historia argentina, por supuesto, ¿no? Española argentina en ese momento. Liga del Interior, División Federal, Ejército Direccional, perdón, Directorial, Ejército Realista, Banda Oriental, la Compañía Audaz, Ejército Rojo Pulsó, Legión Infernal, Regimiento de Patricios, Ejército del Norte, Milicia Nacional o Regimiento de Dragones. Bueno, no estoy muy seguro, así que es muy posible que la pifie. Me voy a jugar por Legión Infernal. Bien. Es la que más le suena. Dice David, entonces, que Legión Infernal es la agrupación armada y comandada por Frenci Berutti durante la Revolución de Mayo. Señoras y señores, Legión Infernal, su respuesta, David, es correcta. 12.000 pesos más que van al pozo acumulado. ¿Y cómo estamos, Bebe Sanzo? 30.000 pesos. Estaba queriendo, ¿eh? Vamos juntando. Me gusta. Se pone bueno. Se pone bueno. Legión Infernal, qué película, ¿eh? De terror, obviamente. Legión Infernal, sí. Ah, Bebe, ¿te das cuenta que yo no sé? Un tonto, ya sé, pero bueno. Colorado el 25, Leandro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿no? ¿Esta la sabía usted que es? Tenía una idea, pero me equivoqué con lo que intuía. Así que lo felicito. ¿Me gusta su honestidad? Sí, por supuesto. Podría haberse hecho el FESA. No, no. Qué palabra moderna. Hermosa. La sabía la abuela de mi mujer, de italiano. Me acabo de mirar la defensa. Pero es otra cosa. La pregunta es la siguiente, Leandrito. Dice así. ¿Qué famoso ex futbolista argentino cumple años el 24 de junio, el mismo día que Lionel Messi? Hernán Crespo, Mario Kempes, Ariel Ortega, Claudio Canija, Juan Sebastián Berón, Diego Armando Maradona, Martín Palermo, Gabriel Batistuta, Juan Román Riquelme, Oscar Ruggeri, Diego Simeone o Matías Almeida? ¿Quién cumple años el mismo día que Messi? No sé. Sé que el Diego no, por supuesto, pero vamos a reducir. Sí, te quedan 11. Sí, claro. Lamentablemente digo. Claro, 30 de octubre. ¿Quién qué rebuscas entonces? Crespo, Ortega, Berón, Palermo, Riquelme o Simeone por 6.000 pesos. No, no, voy a reducir de nuevo. Último paso por 3.000, a ver si aseguramos o no. Crespo, Berón y Riquelme. Bueno, no lo sé, pero voy a decir Berón porque es pincha y no me gusta. ¿Usted quién es? De Gimnasia y de Grima de la Plata. Ah, perfecto. Bien, un beso grande para Berón. O sea que por lo menos que... Está mirando en este momento Berón. Ojalá que me haga. Es fanático del programa hasta que vio esto. Ojalá que por lo menos me haga ganar. Bien. ¿Sabés qué, Leandro? Por 3.000 pesos. Su respuesta. Porque Berón está escuchando y se está riendo de Janeiro. Su respuesta es incorrecta. Así que por la agresión surtida a Berón solo por ser de nuestro equipo, le salió mal el que cumple los años el mismo día. Es otro pedazo de crack, es Juan Román Riquelme. Sí, señor. Juan Román cumple el 24 de junio al igual que Lionel Messi. El último 10. Así que una lástima. Le pegó gratuitamente, sin pelota. Sí, sin pelota. Innecesario. Bien, bien, bien. Faw sin pelota. Amarilla. Claro. Amarilla le saca. A ver dónde va, a ver dónde va. Colorado el 7 se clava en David nuevamente. Tenemos 30.000 pesos acumulados. Muy bien, David. Vamos con la pregunta ya mismo. Hoy ha venido vestido bien de médico chino. Sí. Sí. ¿No? Vino directo del consultorio acá. El señor Millagui, ¿o no? Ahora a los imitadores. Ahora les meten una acupuntura. Muy bien. Al Bélez me gustaría que le hagan un... Ay, sí. Bélez se presta. A mí también me gusta mucho. Me gusta mucho. Fueras jodas. Ya lo practiqué. ¿A qué personalidad pertenece el poema escrito para el prólogo del ICHIN? Mire usted, justamente. A Julio Cortázar, Adolfo Bío y Casares, Ludovic Asquirru, Roberto Arndt, Jorge Luis Borges, Kichira, Alan Pols, Alejandra Pizarnik, Ernesto Sábato, Jimena La Torre, Rodolfo Focuil o Lili Zulios. Bueno, a riesgo de repetirme, no estoy seguro. Pero yo al menos tenía una edición que estaba prologada por Borges. Así que voy con Borges. Dice David entonces que la personalidad pertenece al poema escrito para el prólogo del ICHIN. Es el señor Jorge Luis Borges. Debo decirle, David, entonces, por 12.000 pesos, que su respuesta es correcta. ¡Vamos! Borges Luis Borges, exactamente como usted lo tiene y lo leyó. Está bueno el ICHIN, recomendado, muy bien. Es espectacular y es muy entretenido. 42.000, bebé. Sí, señor. Bien, ¿eh? Como mete plenos, David, ¿eh? David está juntando por el pozo, ¿eh? Atención después al que le caiga la última bola, como le cayó ayer aquí a Analia. Se puede llevar, como le cayó ayer, 66.000 pesos, que fue el pozo completo y de una que se llevó. Me parece que se clava en Ángeles, en el mejor de los sentidos. Negro el 33, Ángeles, ¿cómo le va Luz Verde? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Se va de joda acá? No. Posiblemente. ¡Bien! Y el jueves es tentador, es como que ya todos se van de jodas. Giovanna también se va de jodas. Todos se van de jodas los jueves. No, vamos con Giovanna. Ya está vestida. Ya está vestida. Sí, sí, sí. La otra vuelta salió vestida después de que hizo de... De promotora. De promotora, de blanco. Pero no llegó a la esquina, ¿eh? No llegó a la esquina, ¿eh? La dejaron pasar. Paraban, la cortaban en las calles. Sí. Se rió. La pregunta es la siguiente, Ángeles. ¿En qué ciudad de la India se encuentra el Taj Mahal? Chennai, Agra, Bombay, Nueva Delhi, Calcuta, Jaipur, Bangalore, Ahmed, Bundi, Matura, Campur o Pune? Voy a reducir. Siguiente paso. Seis opciones que están en este caso en las opciones negras. Agra, Nueva Delhi, Jaipur, Ajmer, Matura y Pune o Pune. ¿En qué ciudad de la India se encuentra ese famoso templo, el Taj Mahal, construido en honor a la esposa del famoso Taj Mahal? La número 5, Matura. Dice Ángeles, por 6.000 pesos, que es Matura, la ciudad de la India en la que se encuentra el Taj Mahal. Debo decirle, mi querida Ángeles, por 6.000 pesos, que su respuesta es incorrecta. El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, que por cierto es muy grande, muy lindo y justamente lo que quería reflejar era la grandeza del amor que tenía por esa mujer. Entonces mandaban a construir, lo más grande posible, ¿entendés? Más grande era la construcción de los templos, más amor era el que significaba. Nos vamos ya mismo a la placa de protección almerón mientras vemos a dónde cae la siguiente bola, por favor. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bien, niños, a dormir, ha caído nuevamente en David Negro el 28, luz verde para jugar con David. ¿Cuánto tenemos, bebé, hasta acá? 42.000 pesos en el pozo acumulado. Bien. En instantes, el señor Miguel Ángel Cheruti, Pato Venegas. ¡Sí! Y Ariel Tarico, los tres imitadores. ¡Mostros! ¡Mostros! Está, está, la rompen, la verdad que la rompen. Bueno, la pregunta de David es la siguiente. ¿Qué importante teatro funcionó en sus inicios, donde hoy se encuentra el Banco de la Nación Argentina? El Teatro Lola Membribes, el Nacional, el Colón, el San Martín, Metropolitan, Broadway, Coliseo, Maipo, Cervantes, Ópera, Gran Rex o Avenida. ¿Qué importante teatro de estos funcionó en sus inicios, donde hoy se encuentra el Banco de la Nación Argentina? Ni la menor idea. Vamos a reducir para reducir posibilidades de hierro, nomás. A ver. Lola Membribes, Colón, Metropolitan, Coliseo, Cervantes o Gran Rex. Voy a elegir uno al azar. Cervantes. El Teatro Cervantes, si la memoria no me falla, está ahí en Córdoba y... Libertad. Libertad. La otra era Talcabuano. David, querido por 6.000 pesos, el Teatro Cervantes dice que es donde se encuentra el Banco de la Nación Argentina. Debo decirle entonces que su respuesta es... Incorrecta. Colón. ¿Sabe cuál era? El Colón. El Colón, el Colón, exacto. En el Teatro Colón, en ese mismísimo lugar, y qué lindo que es el Teatro Colón, ¿eh? Es hermoso. Pocos países tienen un teatro como este. Sí, pocos. 84 nada más. El chabón sabía todo. Sabía cuántos países tenían. Bueno, pero en las grandes capitales hay. En París hay, en Austria hay, en Venezuela hay, en Nueva York hay. Pero es lindo, es lindo. El Colón es único. Como todos, todos son únicos, pero le tenemos mucho cariño porque es un teatro muy lindo. Colorado, el 16 para Ángeles nuevamente. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. Muy bien. ¿Me gusta saludar dos veces? Me encanta. Bien. Tenemos el mismo hábito, entonces. Bien, perfecto. Por las dudas. No peca de saludar dos veces, me de no saludar. La pregunta es la siguiente, Ángeles, querida. ¿Entre qué países de América del Sur fue firmado el Tratado de Paz y Amistad en el año 1984? Bolivia y Chile, Chile y Argentina, Perú y Chile, Argentina y Uruguay, Paraguay y Argentina, Brasil y Argentina, Perú y Bolivia, Uruguay y Brasil, Colombia y Ecuador, Venezuela y Colombia, Brasil y Paraguay o Bolivia y Argentina. Voy a reducir. Reducimos Chile y Argentina, Argentina y Uruguay, Brasil y Argentina, Uruguay y Brasil, Venezuela y Colombia, Bolivia y Argentina. Paz y Amistad año 84. ¿No tiene idea o está dudando? Estoy dudando. ¿Entre cuál y cuál? Entre la 1 y la 2. Entre la 1 y la 2. Fue por la 1. ¿Su respuesta es Chile y Argentina? Sí, en realidad era la primera, pero después entré a dudar. Se la juega y queda ahí la cosa para sumar 6.000 pesos al pozo acumulado. Al que le caiga la última bola será el que pueda jugar por todo. ¿Entre qué países de América del Sur fue firmado el Tratado de Paz y Amistad en el año 84? Ángeles, Chile y Argentina. Tu respuesta es correcta. ¡Sí! Muy bien, señores y señores. Y todavía no ha caído la última bola de la noche. ¡Atención! Porque cayó el básquet, cayó el bole, ganaron los leones, pero nos cae la última bola. ¡Gol! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? No me hagan enojar y menos a Miss Paraguay que está como loco. Miss Paraguay vino con los pelos de puta. No sabés cómo está. Vino unos caguas pedazos. Bebe, ¿dónde me anoto? Convocatoria16.com.ar Perfecto. Por las dudas y hemos entregado ya 625.000 pesos, que nos levada el ciclo, que le va a salir todo el bolsillo de Bebe Sanso. Colorado en 36 para jugar con Gladys. La pregunta, Gladys, es la siguiente. En la mitología romana, ¿quién es el equivalente a Hades de la mitología griega? ¿Se dice Hades o Hades? Escribano, Hades, me parece que es más griego, ¿no? Romano, digo. Romano-griego. Ah, no le dije. Saturno, Plutón, Marte, Febo, Mors, Neptuno, Hércules, Juno, Cupido, Fauno, Paco o Júpiter. En la mitología romana, ¿cuál es el equivalente a Hades en la mitología griega? Sí, voy a reducir. Reducimos entonces. Siguiente paso, le quedan 6 opciones. Plutón, Febo, Neptuno, Juno, Fauno o Júpiter. Voy a volver a reducir. Plutón, Neptuno o Fauno, Gladys, por 3.000 pesos, último paso. ¿Cuál te parece, Gladys? Fauno. Fauno, dice Gladys. Que en la mitología romana sería el equivalente a Hades en la mitología griega. Después el escribano me va a tener que ayudar porque no me estoy acordando. Porque había uno que era más bueno, otro que era más malo. Pero, primero debo decirle a Gladys que Fauno, su respuesta, Gladys, por 3.000 pesos, es incorrecta. Era el viejo y querido Plutón. Pero sería el equivalente entre la griega y la romana. Señoras y señores, por un pozo acumulado de 48.000 pesos. 48.000 pesos, Bebe Sanzo, está girando la ruleta. Ay, Dios mío, ¿a quién le caerá? Coquetea con Analia. Coquetea con David. Va fuerte, se clavará en David o irá para Adrián. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Clavó en David, señoras y señores. Colorado el 7 para David. Usted, Adrián, ya había jugado en la semana, ¿no? ¿Le había caído? Sí. Sí, jugaste por el pozo alguna vez. Jugué por el pozo, reduje y le pifié. ¿Eh? Le pifié y le pifié. ¿Alberti hacía ayer? ¿Y Leandro? El lunes. ¿Y te fue bien? No, Nepal. Yo quería repasar un poco hasta acá. Ahora podés jugar con nosotros y ganar 5.000 pesos es muy fácil. Descarga en tu celular la aplicación de Mejor de Noche, así girá la ruleta y contestá las preguntas. Más respuestas correctas, más chances de ganar. Ya sabés, descargá la app y llévate las 5 lucas a tu casa. Bien, David, querido. A ver, ¿con qué me viene? Concentrado en la pantalla. Chito la boca al resto y el estudio, por favor. Necesitamos concentración, como digo siempre, para que David juegue por 40. 48.000 pesos. 48.000 pesos, David. Éxitos, lo mejor, ojalá te vaya bien. Thank you very much. La pregunta para David es la siguiente. ¿Cuál es la actual moneda de curso legal de Nigeria? Que lo tenemos siempre ahí con el deporte y con el fútbol, ¿no? Sí. Lilangeni, Chelin, Dobra, Tala, Rupia, Rublo, Dólar, Sloty, Kina, Dinar, Naira, Rand. Bueno, vamos a hacer un primer corte, a ver lo que queda. No tiene mucha idea, ¿no es cierto? No tiene por qué tampoco. El primer corte que nos lleva a la mitad de su capital, que estaba en 48, reduce a 24.000 pesos, que es un montón de plata para un día en la televisión. David, le queda Lilanjeni, Dobra, Rupia, Dólar, Kina o Naira. ¿Cuál es la actual moneda de curso legal Nigeria? Si toma el último paso, se lo aclaro nada más, puede jugar con 12.000 pesos. ¿Qué? Para salir de joda con las chicas no está nada más. Bueno, vamos a llevar las posibilidades a un 33, vamos a reducir de vuelta. Último paso para David, le queda Dobra, Dólar o Naira, por 12.000 pesos. ¿Qué moneda se usa en Nigeria? ¿Dólar nigeriano? Te quedó entonces como pegar un pleno. ¿Dólar nigeriano o Naira? Sí, el dólar te puede... ¿Te confunde el dólar? Podría ser dólar nigeriano, pero podría ser Dobra también, suena algún lenguaje africano. Y Naira... Vamos con dólar, a ver lo que pasa. Dólar. Dice David que dólar es la respuesta correcta a la actual moneda de curso legal de Nigeria por 12.000 pesos en el último paso de las reducciones de un pozo acumulado que arrancó en 48.000, señoras y señores. ¿Piensan que acertó? Sí. Adrián, reduje de la misma manera. Igual. Igual. ¿Ángeles? Yo no hubiera tomado esa opción. No hubiera tomado esa opción. Analia. No, sí. No. No, piensa que no acertó. Que no acertó con dólar. ¿Acá, Leandro? Yo espero que haya acertado. Sí. Claro. Y usted... También espero que haya acertado. Espera. Bueno, yo también espero que haya acertado. Sí, esperan por la buena onda con David, pero no están seguros de que sea la respuesta correcta. No, claro. David, querido, por 12.000 pesos en el último paso de la actual moneda de curso legal de Nigeria, usted dice que es dólar y yo tengo que decirle que su respuesta es... Incorrecta. 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 Era Naira. Naira. Zaira. Que te sobraba. Era Naira Zaira. Es la moneda de curso legal. Podría haber sido dólar ingeniano o que estén dolarizados y utilicen el dólar o dobra. La verdad que me pongo en tu lugar y cualquiera, más las que había, podría haberte confundido si uno no sabe el tema. No tenés por qué. Bien, David, igual porque había sumado muchas respuestas correctas. Tiene muy buena cultura general y había ayudado a generar este pozo de 48.000 pesos que hoy no se pudo dar. Señores y señores, los veo mañana para cerrar esta semana con este sexteto tango. Gracias por estar aquí en Mejor de Noche. Noche de imitadores. Uno cocinó un mondongo para sus amigos y terminaron comiendo pizza. Así que imaginate con él salió. El otro hizo un sketch entero mirando una pared. ¿Cómo? Los imitadores no están bien porque son muchas personas. Y el último dice que a veces se olvida la letra, pero más o menos por un lapso de 4 o 5 minutos. ¿Cómo? Lo esperan en las obras que hace 4 o 5 minutos hasta que recopiera la memoria. El señor Miguel Agencherutti, Pato Benegas y Arintarico con nosotros. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Muy bien! ¡León! ¡Cómo bien! ¡Muchas gracias! ¿Estás con los amigos? Sí, sí, con los amigos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En David? ¿Escuchame una cosa? Sí. Vengan ustedes dos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El único que no laburó en AM. ¿El único que no laburó en AM? ¿Trabajó en el 2005? Yo creo que trabajé, pero ustedes también. El primer programa estaba yo en AM. ¿Vos qué laburaste vos? ¿Con Guibu, con Mañanera? No, ya empecé. Pero siempre un gran invitado. Por favor. Bienvenidos, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches por acá. Qué lindos. Muchas gracias. Qué bien, Leo, ¿eh? La verdad que impresionante. Viste cómo me quedó clavo por clavo cada punto de la escenografía. Los invito a brindar. Bienvenidos, amigos. Dale. No les voy a pedir que ya arranquemos el brindis imitando a gente porque después hay... Porque primero quiero que sean ustedes mismos. Sí, señor. ¿Para qué es mejor de noche? ¿Para qué es mejor? ¿Qué es el brindis? Para qué es mejor? En el caso mío, para mí que es mejor de noche y terminar la función de teatro e irse a cenar con... En este caso con mi mujer o con algún compañero de trabajo. De hecho, lo hemos hecho durante muchos años en temporada. Eso para mí es lo mejor. No te iba a decir otra cosa, ¿viste? No, pero eso está buenísimo. Y después, eso. Eso. Con mi señor. Bien. ¿Perdón? Que no me matan. En ese orden. Tarico, ¿para qué es mejor de noche? Para leer. Muy bien. Eso le iba a decir yo, Tarico. Muy bien. El costado intelectual del humorista. Muy bien. Me asustó porque me dijo, para leer. Ya está. Porque no me pregunté nada más. Es que le tomé en la cabeza y le digo, yo le dije, Tarico, yo voy a decir para leer. Para leer. Es el problema de los invitadores que nos invitamos entre nosotros. Lo agregamos todo afuera. Matito querido, un hombre que se olvida la letra durante cinco minutos. Y los compañeros saben qué hacer. ¿Para qué es mejor de noche? Además de para olvidarse la letra. Me pongo muy reflexivo, yo también. Y me gusta mucho charlar de noche. Es como que la cabeza se me abre. Bien. Bueno. La cabeza, Tarico. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y brindamos por todas esas cosas. Salud. 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 A los ojos. Por nuestro país. Salud. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, eso era todo. Chabón lo despedía rápido. Chabón, nos vemos. Bien. Gracias. Tenemos emoticón sin hipochocles y en un rato nada más. Y tenemos un par de imitaciones. Pero lo que pasa es que con muchos ya un poco conozco, pero sí el público se rean. Sí, obvio. Totalmente. Cómo empezaron imitando. En este caso me gustaría saber, como cuando vienen los artistas que hemos tenido así hits, sus canciones. Sí. ¿Cuándo se dieron cuenta que imitando a alguien ya hacían reír? ¿Y qué lo hacían? ¿Bien? Claro. ¿Se acuerdan del primero? Yo creo que los chicos también es cuando vos estás, en el caso mío, o reunido con familiares o amigos o en tu barrio y siempre alguien es mejor, más gracioso que otro. O yo me daba cuenta que tenía condiciones bucales. ¿Pero vos te acordás cuál hiciste primero? Sí, sí. ¿Así? ¿Reunión familiar de chiquito? A los dos años y medio de vida. Creo que fue Leonardo Fabio. No. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido fe... Y seguía. Sí. Ahí, 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 creo que... Y siempre así, agarraba, hice un palito, los toc toc en el colegio. Claro. Claro. No, 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 no. Bueno, agarraba de micrófono eso y en el patio de mi casa cantaba, me veían todos mis viejos y... Esto era hacer en cañuelas. En cañuelas. En cañuelas. Estamos hablando con un señor mayor también. Obviamente. Así que respétenme. Respétenme. Un tipo que además es muy calentón manejando y muy distraído. Rompió el auto dos, dos meses igual con el mismo vidrio. ¿No es cierto? ¿Sí? No hablemos de eso, Diego, por favor. Y la hija está buscando el palo de hockey. ¿Dónde está el palo de hockey? ¿Dónde está el palo de hockey? Lo pisó el hijo. Es verdad. Lo pisó con el hockey. Tiene razón. No, tiene el manejo prohibido y usted tampoco maneja. Yo no manejo. Pero usted no maneja. No, no manejo. Odio el auto. Maneja a mi mujer, sí. Yo no. Ya que estoy, hago el linkeo. Sí. Se pincha una goma. Bebé. Usted con el bebé ruta a su mujer cambiando el auto. Claro. Es cambiando el auto, no. Cambiando la goma del auto. Ella maneja, cambia también la rueda. ¿Y qué dijo usted cuando la vio que terminó? Y le dije a la nena, mira, un aplauso para mamá. ¿Verdad? Es la que tiene los pantalones en esta clase. Muy bien. Muy bueno. ¿A quién invitaste primero? Sí. Claro, bueno, mi viejo lo admiraba mucho a Miguel Ángel y hacía mucho a Gina María Hidalgo. Exacto. Ahora no lo puedo hacer, no me lo pidas. No, no. Hacía la perpera de Santa Lucía. La voz de, como se llama, la voz de cabeza, viste. Claro, bueno, los pájaros de Hiroshima, todas esas canciones. Y bueno, mi viejo imitaba y me acuerdo que él hacía Julio Marby, bueno, todos esos personajes que... Ah, sí. Este besito, querido. Y el primero que hacían... Vos y tu viejo juntos hacían una Kiko King. Claro, como un dúo. Y el primero sí que hice en público fue el de Kiko, este, para mis compañeros, así. Y ahí te diste... Y ahí me di cuenta que, claro, que, oh, me aplaudían, viste, que con esto se puede sacar unos mangos. Con esto no laburo más, digámoslo. Sí, sí, sí. Con esto no laburo más. Sí, totalmente. Diez años. Diez años, sí. ¿Y el Kiko, cómo era Kiko? Y yo, mira, chavo, yo tengo una tauta de cambrón y tú, no, oh, je, je. Besito, besito de chavacana. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y después decía, para Navidad, lo imitaba a Anito haciendo de Mene. Entonces me ponía dos algodones de patilla. Dos algodones de patilla y también con un palo de escoba, hacía el palo de gol y hacía. Bueno, yo estoy acá, como hacía Anito. Hacelo a Anito. Hacelo, hacelo, párate, párate. Anito en el corrarito. Es igual. Pero, por favor. Es igual. ¿Por qué, Camilo? Se está meando. Además, un Nito que persigue la vida de Cheruti. Exacto. Y que, de hecho, una vez, usted le chorrió la tarjeta de crédito y compró algo. Sí, señor. Porque le tenían podrido diciéndole Nito a usted. Exactamente. A ver si se dan cuenta. En Aeroparque. En Aeroparque fue. Y yo, con la tarjeta, que era de él, que el asistente me dice, me hacía un favor. Yo viajaba a Corrientes y íbamos a pescar. Y me dicen, ¿le podés dar la tarjeta a Anito? Yo le digo, sí, dámela. Bueno, y yo voy a Aeroparque, voy al free shop y ponerle seis botellas de vino. No. Y un perfume. Entonces, cuando voy a pagar, el tipo me mira. ¿Qué tal? ¿Bien? Tiene que leer qué dice Artaza. Nito Artaza. Exactamente. Ernesto Artaza. Entonces. Ernesto era no, Eugenio. Eugenio. Eugenio Artaza. No, dije. Nunca se enteró que en el resumen venía la compra firmando yo en la tarjeta. Muy bueno, muy bueno. Real esto. Y vos, Patito, ¿con cuál arrancaste? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me encantó. No, porque retomo. ¿Con cuál arrancaste vos? Bueno. Arrancaí ser reheno la uno nunca más. Geruto y Nito son dos exponentes muy grandes, ¿no? Yo empecé imitándolos a ellos. Después me fui a la radio y empecé a imitarlo a Rolo Villar. A todos los capos de las voces los empecé a imitar. Y yo creo que me di cuenta que podía trabajar de esto en la secundaria. Claro. Porque primero me llamaban para todos los actos, las ferias que había y siempre imitaba a Mamacora, a Sandro, a Charlie y todos esos. Pero me di cuenta que era muy bueno con el tema del teléfono también. Viste que el teléfono te distorsiona la voz. Y había un preceptor que tenía una voz muy particular que era parecida a la de Marcelo, como para que te ubiques, Marcelo Bonelli. Viste que Marcelo Bonelli tiene una voz más o menos. Yo llamaba Luisito, si me estás viendo te mando un beso. Los preceptores me sacaban del curso, colegio privado, Villaurquilla. Me sacaban del curso y me decían, Venegas, salga. Otra vez, dije yo, ¿qué hice? Y me quedaba en la sala de preceptores imitando a Luisito. Dígale al alumno Gutiérrez que lo espera la maestra. Hijo dejo. Lo espera la madre y salía el pendejo con la mochila y tal. Cagaba con esa. Dije, bueno, si puedo hacer esto puedo engañar a cualquiera. Y ahí empecé a imitar. Y también me gustó mucho una historia donde usted, haciendo a Corona, que es uno de sus hits, de sus clásicos. Sí, muy bueno. Y esto me hace acordar. Cómo me iba. Muy bueno. Era muy guarango. Y entonces le pidieron especialmente, creo que en un show de Mar del Plata, que no dijera las guarangadas de Corona. Y dijo, sí, sí, quedate tranquilo. Y metió todo el speech de Corona, pero en Kiko. La misma puteada. Cocha, cocha, mierda. Muy bueno. Más o menos así. Es una fusión. Claro. Y además, había gente, productores que habían ido a verme. Yo trabajaba en Mar del Plata en un shopping, en el Paseo Diagonal, en el primer piso. Y ahí estuve, viví en Mar del Plata dos años. Y ahí hacía mi espectáculo casi todos los días. La gente se aburrió mucho, y por eso me fui. Pero ese día, especialmente, imagínate un tipo que hace todos los días lo mismo, te aburrís. Y un día, especialmente, fueron unos productores a verme, que eran productores que no tenían mucho que ver con el humor. Me querían llevar a un espectáculo, a un teatro, no me acuerdo en qué provincia. Patito me dice, tranquilo, aparte de familia, chicos. Claro, viste, cuando te meten a esa, te contratan. Y es complicado. Son boca sucia, te contratan, te dicen, cuidado porque... Es complicado. No, la Opus Dei. Sí, claro. Claro. No digas, esto te limita. Bueno, se fue la mitad de la gente. Usted lo hizo igual. Los productores también. Lo hizo igual. Sí. Vamos a jugar en un rato ya de moticones, pero no tenemos tiempo del otro. Con lo cual me gustaría, porque el otro era bueno, de imitadores. Me gustaría saber cuál es el último hit de cada uno en imitación. Ustedes, yo sé que los hace mucho cantados, cántenme el que quiera. Sí, bueno. Que le gusta el último allí con el que está copado. Y yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en el cine hecho tu mirada dicen mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Vamos. Bailando. Vamos, Enrique. Bailando. No importa, no importa. No importa, no importa. Bueno, Enrique, rompiste tu copa, Enrique. Corte, corte. Muy bien, Enrique, no pasa nada. Lo lastimé a Leo. No, 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 no pasa nada. Es un quilombo. No, 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 no pasa nada. Es en tranquilo. Le mojé la pregunta. No, no, no. Es con la data que tenían ustedes, mirá. Vamos a, pausa. Por suerte tengo buena memoria. Siga maestro. Escúchame. Me encantó, me encantó. No, no, no. Te cortaste, no. No, no, para nada. Escuchamos, tantos años de carrera. Mirá los papelones de la ciencia. Cagarte la carrera. A ver, rompamos todos los brazos. Vamos, todos. Ahora, escuchame. Será imposible. El último hit de Tarico. Pues Jaime Durán Barba. Estuve conversando recién con mi amigo Mauricio y le estuve diciendo que no se preocupe por esto del tarifazo y lo que dijo la Corte Suprema, que a nadie le importa lo que dice la Corte Suprema. La gente no le interesa. La gente está en el Snapchat, en Facebook, no interesa el tema del fallo de la Corte. Así que, pues que chinga a su madre. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta, me gusta. Y a vos, Pato, ¿tenés un último así, hitazo? Alberto Cormillot. Ah, doctor Cormillot. A ver. No tiene nada. Joder, me estuvo sentado ahí. Bueno, me voy a parar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, soy el doctor Alberto Cormillot. Lo primero que quiero saber es que usted tiene que hacer ese amigo de la balanza. Usted es amigo de la balanza. Los limpios, la sustrato de carbono y la... Y me dejan de romper la pelota y voy a bailar tam un poquito. Sí, porque viste que él baila tam. Ah, la baila así. Sí, señor. Me gustó, me gustó. Bueno, tenemos regalos sorpresa para nuestro juego emoticón. Cine Pochocos. Bienvenido a la acción. Por favor. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo le va? Encantado. Tráiganlo, Pochocos, Johanna, porque yo voy a morir de hambre que ya rompí una copa. Sí, por favor. Cuidado. Te podés cortar. Cuidado, te podés cortar. No, no, deja ahí, hija, después. No, no. Qué bueno. Pero. Qué hacen dos saqueras rodillas. Qué hacen dos saqueras. Cuidado, que vas a cortar los dedos, no vas a poder hacer acrobacias. Ya está, dejá todo ahí. ¿Qué más son las preguntas? Ahí, cuidado. Todas las preguntas. Cuidado, no, boludo. Nos cagás del programa, Miguel. Es completa, Johanna. Invítenla, pónganse de novio con Johanna, que te leen. Encima te leen, es Prolinja. Y Gauchita, claro. Prolinja y Gauchita, eso lo agregó usted. No, bebe. Prolinja y Gauchita le agregó bebe. No, no, pero. Porque viene del campo, seguro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Son Pochocos. No lo vuelques, Miguel. Muchas gracias. Y ahora arranca, Miguel, bailando. Y lo tiene de bien. Bailando. 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 ¡Aaah! Muy bueno. Pará, pará. A ver, casi te hagan. Y le traen otro al abuelo. Cuídelo, abuelo. Si lo dejo acá. Si lo quiere robar. Correme la mesa. Correme la mesa, bobo. Lo vi venir. Tráigale un viven. No, además voy a subir las cosas porque... Guau. Bien, perfecto. Puede decir... Poner el celular en arroz, viste que dicen que tenés que poner el celular en arroz y se te moja un día, porque el arroz absorbe toda la humedad. Un día dejé, se me mojó el celular, lo dejé en arroz. Y todo el arroz adentro del celular se mojó. No lo pude sacar. Se canse, se secó. Se me recalentó el celular. No se escuchaba nada. Se me recalentó el celular y me hice Pochoclo. Era un arroz. Ah, Pochoclo y con otra cocina. Bueno, bueno, bueno. Era arroz con white pie. Muy rico está, en serio. Era arroz con dancha. Bueno, cómalo un poco para ver que la gente vea que estamos con nosotros. ¿No son de mentira? No, no, no. Ni el champán tampoco. Muy bueno. Está lindo. Cantemos una todos juntos después para irnos. Cuando termine esto, tiramos los Pochoclo a la mierda. Sí, señor. Está que feo. No, no es necesario. Podemos comerlo primero. Podemos cantar todas las de Enrique Iglesias y rompemos cojo. Dale, pero... Bueno, eso es así. Emoticones, cine y Pochoclo. Obviamente, una excepción. Esta nos la quiso comprar este loco, el Johnny Allen. No se la vendimos. No, claro. A Johnny Allen va. Así me falo. Llegó nuestra excepción. Mejor en pedo. Che, menos mal que era yo el de la memoria, ¿no? Esto sale al aire. Es que es verdad. A Johnny Allen no se la quisimos vender. No, no, es cierto. El que está llamándose pelado Jimmy Fallon. Y tampoco. Porque no está. Basta. A ver. Sáquenle el alcohol y el Pochoclo. Van a ver, empezando por usted, Pato, emoticones. Son películas. Le voy a dar unas pistas. No se las juegue rápido. No. Y el que gana primero se lleva, después de que terminen todas las rondas y que Miguel rompa otra copa, se lleva el premio sorpresa que no sé yo tampoco qué es. ¿Correcto? Vale. Emoticón, cine y Pochoclo para Pato Venegas. Y dice así. Qué difícil. Puedes mirar ahí o la pantalla gigante que nos salió un huevo y también la pudiste. Ah, sí, sí. Ya le digo, espere, espere, espere. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras en español. Película del año 39. Ya sé. Lo digo. ¿Puede ser? Lo que el viento se llevó. ¡Correcto! ¡Bien! Bailando. ¡Bellante! Muy bien, muy bien, Pato. Muy bien. ¿Cómo se hubiese alegrado? Bien, Pato. Corona, ¿qué hubiese dicho? Que la mierda lo pañó. Dejame los pelos huevos con la casita. Pensé que era la casita robada. Dice, está más fuerte que la tercera casa de los chanchitos. Muy bien, Corona. Ah, Beto, que es su jefe, Beto. Betito, recién lo vi, canal Amigo. Este canal, humilde, chóquese. Leíto. Leíto Montero, lo conozco de montón. Un pibe. Es de Aedo, ¿no? Iba a Aedo, ¿no? A Aedo, sí. Íbamos a bailar. No, hay que decirle. Un pibe lindo, sencillo. Ayer lo vi a Beto que le interrumpí porque estaba a ver los ojos, no entré a saludar, después dije, uy, le gané el programa, tenía cinco chivos por hacer esto. Después me sentí mal, le dije, uy, le habré que agarrar el programa después. Beto, si alguien te, por favor, perdón, fue sin querer. Fue la emoción de ir a saludarlos. Bueno. Tarico, querido. Sí. Perfecto. Los emoticones son los siguientes. Puede mirar ahí o acá. Próxima, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras en español. Película del 2001, estadounidense, ganó dos premios Oscar. Cinco palabras en español. Este es más difícil, Chepard. ¿Qué palabras? Porque hay una flecha para abajo. Sí. Algo de negro, eh. Un gorrión. Un gorrión. Y algo negro, sí. Un pozo negro. Como pavón, el querido encogió a los niños. Cuatro bichos. Cuatro bichos había, dijo. Querían encogir a los niños. La mujer todavía está preguntando, ¿qué dijiste? Bueno, dale, Tarico. ¿Qué haces, Montarico? Algo para abajo. Los sueldos. ¿Qué sé? A mí me gustaría... No en este canal. ¡Venme! A mí me gustaría... Porque hace rato no lo veo por el club, que lo contestara Fantino esto. Pero bueno. Pará, pará, pará. ¿Vos sabés que me estás poniendo en una encrucijada? Leíto, sos un grosso. Vos venís de Córdoba, que es la docta, donde ahí mucha gente se recibe, va a estudiar, la verdad. ¿Vos sabés que me estás poniendo... Me acuerdo de las termópilas, ¿no? ¿Quiénes son las termópilas, Ale? Bueno, era una guerra de termos. Se dio en la época en que teníamos el enfrentamiento con Uruguay, por el tema de las papeleras entre Tabaré y Néstor Kirchner. Eso eran las termópilas, se tiraban con termos. Realmente un momento muy grosso de la historia argentina. No sé qué será. ¿Qué es? ¿La película? No vamos a adivinar ni en Navidad. No. La caída del halcón negro. Hay que ser hijo de... Ese no es un halcón, es un gorrión. Poneme un halcón de verdad. Este es un gorrión. La verdad, tiene... La verdad. Ya. Acá me voy a poner del lado del invitado. Le ponen... Es un pollito. Una flecha para abajo, Sandrula, por favor. Sí. Un gorrión de porquería no es un halcón. Exacto. Y un de ficha negra. ¿Cómo va a averiguar? Vamos al puesto de... Puede ser la caída de... ¿Cómo es el lobo? El lobo... Por favor. ¿Cómo es la de...? No me dejó. Pero bien, Pato, vos, ¿eh? Está indignado, Pato. Rompe otra copa, Cheruti. El Pato... El moticón sin hipochoclo para el señor Cheruti. ¡Ya! Pato con el... Atención. A ver. Oh, a ver. Atención. Dos palabras, tanto en inglés como en español. Comedia estadounidense del 2005. Protagonizada por Owen Wilson. Owen Wilson. Ah, sí, sí, sí. Fíjese. Ya está, ya está. Ah, sí, sí, dicen todos. Cheruti tiene un pedo, no sabe ni qué hacer. No, no, ni idea, no, no lo sé. Me gustaría que esto lo contestara, no sé, de Lía. No, la... Bueno, creo que... No sabe de Lía qué es, ¿no? Teorio, Leo. Teorio, yo pensaba que era Isabel Sarli, que era... Que era Víctor Goh. No, 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 no la tengo, no, no, ni en pedo. ¿Se rinde? Sí, me rindo, Leo, me rindo. Los rompebodas. Que en inglés también eran dos palabras, Wedding Crusher. Está bien. Bum, bum. Película. Felicitación. Ha ganado, pero hay otra vuelta. Hay otra vuelta, hay otra vuelta, hay otra vuelta. No, pero digo la reacción. Otra humillación más, no. Uno a cero. Vamos a meterle pata que... Tenemos la segunda vuelta que se define acá. Listo, pato para pato. A ver, patito. Una cosa de loco. ¿Quién es? ¿Quién es, bambino? No, Betito, querido. Ah, sigue estando Beto. Eh, Pérez, ya le digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras de nuevo. Ya la tengo yo. Del año 89. Yo la película animada. Del año 89 ya sé cuál es. Ya la película animada. Hijo de... La tengo yo ahora. Ah, no. ¡Música maestro! Todos los perros van al cielo. Todos los perros... ¿Cómo supo? Hijo de po. Muy bien, pato. Mató, mató. ¿Cómo supo? Porque había perros y había cielo. Está bien. Ahí te viste muy bien. Pero ahí había perros de verdad. No. Un gorrión que era un halcón. ¿Qué? Ya me dejó de... No te enojes, Hugo Moyano. Por favor. Acá me parece que hay un complot, compañero. Me parece que esto... Esto no puede ser. No puede ser. Acá lo que pasa es que me están... Me están metiendo tragos. Ustedes lo que pasa es que no me quieren en la AFA, compañero. ¿Qué está pasando? Un mimo, por favor. Bien. Siguiente película. A ver. A ver. Ya le digo. Ya lo tengo. Una, dos, tres, cuatro palabritas. Palabritas, tanto en español como en inglés. 2010, película británica. Está, está. Mirá cómo está este llamado. La sabe. ¿Quién la quiere contestar a esta? ¿Quiere que le dé? Bueno, la voy a contestar como al presidente. Bien, Mauricio. Bien. Y esta película es el discurso del rey. Bien, Mauricio. Bien. Correcto. Che, está muy bueno. Está muy bueno el juego para hacer entre amigos. Grupo de WhatsApp. Sí. Estamos por sacar la cancha. Lo que pasa es que no nos pagan un mango, pero bueno. Muy bien. Me encantó, Mauricio. Muy bueno. Muy bueno. Señor Cherubi, por favor. Yo acabo y muerto. Una, dos, tres palabras. Muy fácil. 2009. Ahora sí la saco, ¿no? De película 2009. 2009. Dirigida... No, no, no. Está protagonizada por Tom Hanks. Ahora sí. Es muy fácil. ¿Qué ve ahí? ¿Qué veo? Bailando. No, no. No, sí. La verdad que... La verdad que no, no, no. No sé quién habla. Chiluti, dale. ¿Quién habla? Argentino. Ay, Néstor. Uy, claro. Argentino es la puta madre. No, no sé, no sé, no sé. Dios lo tenga en la gloria. No, no, sí, pero no son. Angelitos son. Por eso me traigo. ¿Y esto qué son? No, no, no. Sacale el angelito y ponerle ángeles. ¿Y? ¿Qué son los otros? No son de corbata, son... Me parece que este juego no es para Chiluti. No, no, esto no es para mí. No, me rindo, me rindo. Sí, me rindo, me rindo. Agosa de loco. Dale un bowling, un sapo. Sí, 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 sí. Un tejo. ¿Cuál es la película? Esto era ángeles y demonios. Agosa de loco. Sí, señor. Una cosa de loco, una cosa de loco. No, estoy mal, estoy mal para... Esto me hizo acordar que tengo un amigo. No, ese. Recién hablaban del Otra Vete, una cosa increíble. No, no, no. No, Bamba, no. A un amigo mío con el tema del Otra Vete. No, no, Bamba. Con el tema del Otra Vete le decían loma de burro. ¿Por qué? Porque de día lo veía, de noche se lo comía. ¡No! Lo mejor del bambino y la risa posterior. Señoras y señores, ganador, el pato veneno. ¡No! ¡Bravo, Pato! ¡Bravo, Pato! ¡Bravo, Pato! ¡Bravo, Pato! Excelente. Después... Bueno, bien. Bien, Patito, en serio. ¿Qué tengo? En instantes. No lo hago ahora. No lo hago ahora. Guarda. ¡No! No, no, no. Cerruti lejos para poder romper. Deben ser copas. Voy a verlo yo. Qué bien que me siento. Solamente porque nadie me va a retar. Solamente porque conduzco este programa y todavía no lo choqué. A ver. ¡No! ¿Qué? Está bien, bien pensado. Pero nos van a echar un gallo un día de estos días. Voy hasta allá, me inflan de pochoclo, me como, me ponen en pedo. Sí. Todo, qué lindo, y me regalan esto. Exacto. Mojado de champán encima, mojado de champán, de cerruti. En instantes lo abre, por favor. Mantengamos en vilo al público que va a esperar, como todas las noches, el final del programa para ver qué regalo se lleva Pato Venegas. Hoy los más grandes pueden estar más conectados por eso. ¿Sabés por qué? No, Pato, ¿no? ¿Sabés por qué? Mirá. Llegó más simple. La herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.